¡Largaron! Número 9, paridad con el 10, van a pasar por los 500 metros ahora con lucha por la vanguardia. Está el 5 con el 6, el 6 con el 5, a tres largos y medio que es el 7, abierta el 10, más abierta el 9, por el lado de la vista lo hace el número 2 y se aprestan las competidoras a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400, Meto Velalico siempre, la puntera el número 5 enseñando el camino, volvió a poner ventaja sobre el número 6 que insiste en búsqueda de la puntera. Últimos 300, Meto Velalico y va a haber lucha por la vanguardia. Lo está haciendo por el centro, la pista número 6 con ventaja sobre el 5 que se resiste por dentro, abierta el búsqueda de los punteros, resueltamente el 10. Últimos 120, Meto Velalico, el 6 va dominando con ventaja sobre el 5, el 7 y el 10. Últimos 50, Meto siempre el 6 en la vanguardia, pocos metros, 6 con ventajas apreciables sobre el 7 y cruzaron el disco.